Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo. Llego el guajiro, de la mano de un zafiro, de la mami que mi vida dio un giro. Su pelo, su boca, su suspiro, si me besas como si me dieran en el pecho un tiro. Le doy un beso puerto de la risa, chubiza, capaz de la perdiza. Ella lo sabe todo como la pitoniza, si linda su pantalón, más linda su camisa. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo. Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo. Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Tuve un sueño contigo, anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. ¡Sumpa! Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te acorralaba. ¡Sumpa! ¡Sumpa! ¡Oh, oh, oh, oh!